Buenas noches, damas y caballeros, yo soy Irene Stone y yo seré su moderadora esta noche para la mesa de supervisor del segundo distrito de los candidatos. Les quiero dar en nombre de la Fondo de Educación de la Liga de Mujeres Votantes, la Bien Tenida. La Liga no opone ni apoya a ningún candidato. Somos parte de una actividad de educación. Nosotros conducimos estos foros para que ustedes tengan la oportunidad de ver a estos candidatos, hacerles preguntas y decidir ustedes mismos. Nuestros copatrocinadores esta noche son el Goodland Coalition Families. La información sobre todos los copatrocinadores está en el programa. Se les pasará tarjetas cuando entraron para que ustedes puedan hacer preguntas durante la segunda parte del fórum. Si necesita una tarjeta, hágale una señal a uno de nuestros voluntarios. Es importante que su tarjeta tenga un título, un tópico y solamente sobre un solo tópico, que sea la pregunta de un solo tópico. Vamos a revisar las tarjetas y vamos a clasificarlas de acuerdo al tema. Cuando estén listos con su tarjeta, por favor, hagan una señal. Hoy estamos muy gozosos de presentar estos candidatos para supervisores del segundo distrito, Roger Aceves y Janet Wolfe, porque hay un error en el programa. Les quiero invitar a que lean la biografía para cada candidato. Vamos a tener primero Janice Wolfe. En el 2006 fue elegida para la mesa de supervisores y reelegida en el 2010. Ha trabajado mucho por la transparencia. Es una persona que apoya mucho las familias, los niños, el ambiente. También de 1992 al 2004 fue parte de la mesa directiva escolar de Santa Bárbara. Roger Aceves fue elegido para el concilio de la ciudad de Goleta en el 2006. Aceves ha sido un policía condecorado y ha trabajado mucho en el FBI. Sue también ha servido como el presidente para los Spanish States de Santa Bárbara y ha trabajado para la comunidad por más de 37 años. Los candidatos han revisado el formato que va a ser el siguiente. Primero, cada participante va a tener dos minutos para hacer su presentación o introducción. hemos sorteado los números y la señora Wolfe va a ser la primera y vamos a alternar para que cada uno tenga la oportunidad de ser primero y último en cada pregunta. Luego se les hará cuatro preguntas a los candidatos. No han visto estas preguntas con anterioridad y se les dará un minuto y medio a cada uno para que respondan a las preguntas. Después vamos a tener un descanso de 15 minutos para que los voluntarios puedan coleccionar las tarjetas. Cuando regresemos, vamos a tener las preguntas de la audiencia y vamos a darles un minuto y medio para cada respuesta. Finalmente, vamos a terminar las preguntas para las 7 y 20 para que los candidatos puedan hacer su cierre de dos minutos y vamos a tomar un descanso hasta el próximo foro a las 7 45 que va a ser sobre los sheriffs. También quiero señalizar que tenemos aquí un equipo de gente que está controlando el tiempo y les van a advertir a los candidatos. Bueno, vamos a abrir con las declaraciones de apertura. Muchas gracias. Primero quiero agradecer hoy a la Ley de Familias y al Land Coalition. Estoy en este momento presentándome para reelección porque tengo una experiencia aprobada para continuar efectivamente a representar a la gente del segundo distrito. Esta experiencia, como ya saben, han sido dos términos en la mesa de supervisores, tres términos en la mesa directiva escolar de Santa Bárbara y 20 años de trabajar como comerciante. Yo estoy muy orgullosa de mis colegas que me han elegido para participar en la mesa de jubilación del condado. Esta carrera, esta elección va a impactar muchísimo nuestro condado y prometo que voy a defender los valores que nosotros compartimos. Quiero dar estabilidad para el presupuesto. También trabajar por el ambiente y representar a las personas más vulnerables que no tienen una alta voz. Como supervisora, yo tengo una voz y esa voz es para la protección del ambiente. Tengo el apoyo del Club Sierra y también tengo una gran experiencia en cuanto al manejo fiscal y tengo el apoyo de Gary Hagan y Bob Price. En cuanto a la seguridad pública, tengo el apoyo de los bomberos y de los fiscales del condado. Yo he tenido también mucha experiencia en asuntos muy complejos y tengo también el apoyo de Helene Schneider y también del apoyo de todos los miembros del concilio de Goleta y de tres miembros del concilio de Santa Bárbara. Muchas gracias. Y ahora para el señor Roger Aceves, espero que puedan tener una pausa con el aplauso hasta el final. Yo también le quiero agradecer a la Liga de Mujeres Votantes por patrocinar este fórum y también para proveer traducción al español. Para aquellas personas que hablan en español, si tienen preguntas, estoy disponible al final para contestar sus preguntas después de esta junta. Damas y caballeros, yo me estoy presentando porque quiero la transparencia, responsabilidad en el gobierno del condado. Prometo que voy a trabajar duro para representar al condado como un miembro de la asociación de sheriffs. He trabajado mucho por las comunidades. He trabajado en colaboración con otros oficiales elegidos. También reconozco la necesidad de esta región para ver soluciones a nuestros problemas. También servido en muchos comités. También fue miembro de la mesa de MTD de los buses y luché para conseguir fondos para conseguir fondos para más transportes y más rutas. Hace ocho años fui seleccionado y estoy muy orgulloso de mi récord en cuanto a las cámaras de comercio. La seguridad pública es una alta prioridad y me han reconocido como una de las personas que más ha trabajado por la seguridad pública. Les prometo que también quiero tratar de limpiar todo el derrame de petróleo que ocurren. También estoy en favor de los parques. Estoy orgulloso de mi pasado y de mi responsabilidad como oficiales. También le quiero agradecer a la Fundación de Becas de Santa Bárbara y el Centro de Aventuras. Muchas gracias. Ahora tenemos cuatro áreas para las preguntas. Estas áreas, los candidatos han sido las áreas, pero no las preguntas. La primera es sobre la justicia social. Y voy a empezar con el señor Aceves. ¿Qué responsabilidad piensa usted que tiene el condado de ocuparse de la gente sin casas en nuestra comunidad? ¿Cuáles son sus ideas para resolver este desafío? El señor Aceves, gracias. Primero que todo, el problema de la justicia social se trata de construir una comunidad y ayudar a la gente. Es una de las fundaciones principales para el condado de Santa Bárbara. Y estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Estoy muy orgulloso de que el condado ha proveído servicios para mucha de la gente. Y el condado no está solo. Necesita socios. Necesita socios de las entidades no lucrativas. Tienen que energizar al trabajo que las sociedades no lucrativas están haciendo. Y creo que ya no tengo más tiempo. Ya completé el minuto y medio. Ok. Perdón que ya terminé con mi tiempo. Gracias. OK. Pensé que me dijeron que no tenía tiempo. Entonces, el plan. El condado necesita trabajar con todos los ciudadanos. Hemos hecho cuestionarios. Hemos hecho encuestas. Hemos ido a los albergos para la gente sin casa. Tenemos que asegurarnos que la gente que tiene más necesidades en nuestra comunidad recibe los servicios. Y una vez que podemos tenerlos dentro del sistema y de los servicios que están disponibles para ellos, tenemos que ofrecerles todos los servicios. Muchas gracias. Señora Wolf, muchas gracias. Irene, el condado de Santa Bárbara tiene la responsabilidad en trabajar seriamente, muy seriamente con la gente sin casas. Me acuerdo que estuve en algunos comités en la mesa de supervisores y trabajamos muy duro en ese momento para asegurarnos que tenemos más albergues listos para la gente sin casa. Ese equipo que defendía a la gente sin casas se ha convertido en una nueva organización mucho más grande que se llama CH3 y están trabajando juntos para tener un plan y un proceso para ayudar a la gente sin casa. Es un problema con muchas facetas. Tenemos que asegurarnos primero que que la gente que no tiene casas reciben los servicios que necesitan y que merecen. Y lo que está haciendo el condado, que es muy emocionante, es trabajar con el Departamento de Salud y con la Ley de Salud Asequible para poder proveerles a ellos los servicios que necesitan el acceso para la salud pública. Estas son cosas de las cuales nuestro condado responsables y creo que hemos hecho un trabajo muy bueno en hacerlo. El condado trabaja específicamente en estos asuntos. Hemos trabajado en cooperación con nuestras ciudades. Gracias. Otra área de interés es el uso de la tierra. Y la pregunta con la que voy a empezar con la señora Wolfes, el condado está en el proceso de adaptar la ley de uso de la tierra de 1993. Como un oficial elegido, ¿cuáles son sus vistas sobre este plan de la comunidad para el área de Goleta del Este? Este es un momento muy emocionante para el Valle de Goleta. Cuando empecé mi mandato, yo nombré a algunos individuos para que trabajaran en este asunto, en el plan, y ellos representaban a todo el Valle de Goleta Este. En la mesa, en todos estos trabajaron con los residentes de la comunidad, compartieron los valores en un espacio tan maravilloso y bello. Y los valores que a nosotros nos interesan, es importante tener viviendas de una manera balanceada. Y una de las preocupaciones más grandes para los residentes del Valle de Goleta era mantener espacios abiertos y las áreas agriculturas, de agricultura, que son muy valuadas. Y tenemos que tener estos valores en mente. Y la mesa de supervisores está avanzando para mejorar el informe de impacto sobre el ambiente. Y se va a publicar en el verano para poder tener más información para la comunidad. Muchas gracias, el señor Aceves. Esta es una pregunta y un asunto muy urgente, porque la ciudad de Goleta es muy joven. Hemos estado trabajando con un plan general y también hemos empezado con el sonado, que ha llevado mucho tiempo para trabajar en eso. Yo con la comisión de planeamiento. Nuestro sonado no es complementario desde el plan general. Hemos tenido un proceso grande para tratar de avanzar. Queremos proteger los espacios abiertos. También queremos hablar sobre los servicios necesarios. También es algo que nosotros queremos mucho como una joya en nuestra comunidad. El plan de la comunidad que ha mencionado la señora Wolf ha tenido muchas áreas en las que nos estamos ocupando, sobre todo el uso de la tierra. Y estoy muy emocionado de que esto pueda concretarse para que la comunidad dé su voz y su dirección sobre lo que quieren. Lo que quieren es sobre las zonas no incorporadas en el este de Goleta. Yo estoy de acuerdo y apoyo este plan de la comunidad de Goleta. Muchas gracias. Ahora, la tercera área es sobre todo generalmente sobre muchos desafíos del presupuesto. ¿Cómo usted sugiere proceder con los continuos desafíos financieros para el presupuesto de Goleta? Y cuál es su policía y su política en cuanto a la menor cantidad de servicios que tenemos y mayor cantidad de gastos. Bueno, es evidente que en este momento estamos saliendo de la recesión. Desgraciadamente, el condado y la ciudad no tienen un buen plan en cuanto a la recesión. Y ahora tenemos que asegurarnos que tenemos un plan mejor al salir de la recesión. Una cosa que es muy importante para la ciudad de Goleta es animar a nuestros directores de encontrar maneras de ahorrar dinero, no de gastar dinero, de ahorrarlo. Una cosa que el condado a veces no piensa. Cuando yo estuve con el servicio de policía, es no gastar todo lo que tenemos, porque a veces el año siguiente no tenemos algo. O la misma cantidad de dinero. Ahora, en este momento, tenemos un nuevo director interno de la salud. Y mirando a su oficina, estamos tratando de ver cómo podemos ahorrar dinero. Y él vino acá con el plan de ahorrar dinero, usando contratos a otras agencias. Y estamos tratando de incorporar esto en las audiencias sobre el presupuesto. Y hay gente que ha dicho, sí, podemos esperar un año, pero tenemos que encontrar la manera de ahorrar dinero. Muchas gracias. 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 Señora Wolf. Sí, hicimos. Sí, tenemos muchos desafíos. Hace unos años, en el 2008, tuvimos una gran recesión. Y toda California y toda la nación tuvo muchos problemas. El condado también tuvo que lidiar con esos problemas. Tenemos más de 800 millones de dólares. para los servicios. Y a lo mejor 200 mil dólares son para usar a discreción sobre los impuestos. Y perdimos mucho dinero durante esos años. Pero querría decirles que cada uno en el condado se reunió, donde llegamos al punto, donde fuimos desde un déficit de 72 millones, a donde estamos ahora, donde tenemos en realidad un ser plus. Y eso fue por decisiones que fueron cooperativamente con todos los directores de muchos departamentos. Y una cosa que yo instituí fue talleres sobre el presupuesto en una época temprana. Sí, la gente hizo muchas recomendaciones en los talleres y algunas decisiones fueron revisadas. Y a veces, en cuanto a la salud, nos dimos cuenta que las primeras sugerencias no eran la mejor manera de ahorrar. Hay muchos asuntos que hay que tener en cuenta cuando vamos a hablar del programa. Y nuestra área última es la salud pública. ¿Cuál les considera será el impacto de la ley de salud asequible en los servicios médicos y la salud mental del condado, incluyendo tratamientos para el uso del alcohol y de las drogas? Y voy a empezar con Miss Wolfe. Bueno, como ya he mencionado, cuando era supervisora, ayudé a la supervisora Parr y quisimos asegurarnos de que las compañías de asegurancia paramérico en Santa Bárbara y en San Luis Obispo, que habían estado en la avanzada en asegurar que los votantes eran conscientes. Yo presenté dos fórums, uno en Santa Bárbara y otro en Goleta, para que la gente o los ejecutivos supieran de esta ley. Porque una de las cosas más importantes es concientizar a la gente y también asegurarnos que tenemos proveedores. Esta ley de salud asequible hizo un trabajo fabuloso en el condado. Hemos trabajado y hemos trabajado y ayudado a 4,000 personas para el acceso en nuestros servicios. Entonces, me gustan mucho los que no están controlando el tiempo. Al tener este acceso y teniendo proveedores disponibles y dejándoles saber a la gente, esto nos convierte en una comunidad más saludable. Y estamos trabajando diligentemente con nuestros asociados en la industria, en las agencias, de juntar a toda la gente para que este acceso llegue a todos. Muchas gracias, señora Cévez. Están haciendo un gran trabajo controlando el tiempo. Primero que nada, sabemos que el objetivo es ayudar a esa gente que está poco representada o no representada en cuanto al acceso a la salud, a cuidados de la salud. Ha habido mucha gente que ha participado en este tipo de programa o en este proyecto de que no estaba funcionando en un momento. Pero también, cuando tratamos de proveer el mejor servicio, tenemos que tener mucho cuidado de luchar contra programas que no han sido mandados por el gobierno federal. Porque tenemos que asegurarnos que hay dinero disponible para que la gente reciba un cuidado de salud de calidad. Y también tenemos que pensar en un nuevo sistema de que tenga una transición significante. Tenemos que ver las estadísticas. El programa tiene que ser esencial para nuestras comunidades. Gracias. Y ahora vamos a preparar las preguntas que ustedes quieran. Vamos a tomar un descanso en ese momento y vamos a ver si tenemos tiempo para calificar a esas preguntas. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas. Les quiero recordar que tenemos información sobre los candidatos y los copotrecinadores en las mesas de atrás. Gracias. Bienvenidos para nuestro programa. Ahora estamos en la porción de la noche cuando presentamos preguntas del público. Cada candidato tendrá un minuto y medio para responder a cada una de estas preguntas. Como han visto, hemos tenido una buena, buena clasificación de preguntas. A veces tenemos variaciones sobre el mismo tópico. Y la primera es sobre la medida M. ¿Cuál es su posición en la medida M? ¿Y por qué usted lo apoya o no? Vamos a empezar con el señor Aceves. Gracias. Primero que nada, es una pena que tenemos la medida M, porque yo nunca he entendido por qué necesitamos una medida para tener a la gente lo que tienen que hacer. Y eso tiene que ver con el sentido común. Si van a reservar dinero para mejorar la infraestructura, como los edificios, mantenimiento de las rutas. El condado tiene que alocar dinero, así como hacemos en la ciudad de Goleta. En la ciudad de Goleta hemos separado millones de dinero para las rutas, porque sabemos que mientras más esperamos, más dinero vamos a tener que gastar. Y estoy muy orgulloso de esto. Otra cosa que tenemos que comprender es que tenemos edificios que no se usan en su totalidad. Necesitamos tener una evaluación para saber si los mantenemos, los vendemos, los alquilamos. Y hay muchos votantes acá que piensan que debemos venderlos y usar ese dinero para la mejora de la infraestructura. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, el County Bowl es propiedad del condado y está explotado por una sociedad no lucrativa. Y es un buen ejemplo. Pero tenemos que pensar y mirar a todas nuestras propiedades para asegurarnos que mantenemos solamente las que necesitamos. Gracias. Y Miss Wolf, muchas gracias. ¿Se quiere? No. Primero quiero decirles a todos ustedes que han venido esta noche, porque esta carrera de elección es sumamente importante, no solo por el segundo distrito, sino solamente por lo que va a aparecer en la votación. Y esa es la medida M. Yo estoy totalmente opuesta a la medida M. Es un enfoque malo. Va a tener, es tomar un presupuesto muy frágil y cortarlo básicamente con un hacho. Entre 18 y 22 millones de dólares. Tenemos un plan en el condado para mantener nuestras rutas y edificios. El año pasado gastamos 45 millones de nuestro dinero de la capital en los edificios. Y nosotros sabemos cómo vamos a reparar. Si ustedes han estado en la calle Hollister, van a ver cómo está siendo reparado. No nos estamos olvidando de nuestras rutas. Tenemos un plan. No necesitamos sacar 20 millones de dólares porque va a impactar severamente. Por ejemplo, programas de seguridad pública. Acá tenemos al sheriff. Ustedes no pueden estar en favor de la seguridad pública y al mismo tiempo apoyar a la medida M. Continuando con la situación financiera, algunas de las áreas que hemos discutido es sobre todos los fondos que están disponibles para la nueva cárcel. Pero la cantidad que es necesaria para mantener y la operación de esa cárcel no ha sido designada. ¿Cuáles planes tienen ustedes para designar fondos para la operación de la cárcel? Estoy muy complacida de decir que estamos continuando con el proyecto para la cárcel del condado norte, de la parte norte del condado. Fuimos a Sacramento y estoy muy contenta que nos han asegurado ese dinero. Estamos en el proceso de tener una prisión para no tener condiciones de sobrepoblación para que las condiciones sean buenas para la gente. Y el asunto es, una vez que sea construida, ¿cómo vamos a proveer los fondos? Y es una pregunta que tenemos que pensar. Creo que el señor Sheriff Brown, y no solamente él, pero tenemos un cuadro, y lo llaman el cuadro favorito de Janet, porque tenemos un plan sobre cómo vamos a alocar dinero para la operación de esa cárcel. El sheriff ha sido un asociado buenísimo, ha trabajado mucho con nosotros para que lleguemos a ese momento que cuando se abra la cárcel vamos a tener los sheriffs, los oficiales, y que va a ser una presión segura para la gente que está adentro y para nuestra comunidad. Señora Sabes, muchos de ustedes saben que yo he pasado 30 años como oficial. Y las cárceles estuvo sobrepopulada en ese momento y también ahora necesitamos construir. El sheriff Brown debe ser felicitado. Él tuvo extra, consiguió fondos extras por ayudas económicas, para que no salgan de su bolsillo, pero también requiere personal. Las historias que ustedes escuchan sobre la seguridad pública es que tienen que transportar a gente de Guadalupe y Santa María a Goleta. Finalmente, la mesa de supervisores ha alocado dinero para una cárcel en Santa María. Debe haber una solución, porque debe haber una prioridad para encontrar el personal para esa cárcel y comprometernos a apoyar el funcionamiento a largo plazo. Tiene que ser una prioridad. Esta cárcel tendrían que haberla construido ya ayer en el pasado. La próxima pregunta está relacionada con fracking. Y queremos saber su opinión sobre esto. Vamos a empezar con el señor Sabes. Se ha hecho mucha investigación sobre fracking, muchas veces, y sobre todo hace un par de años. Lo que yo entiendo, hay gente que está haciendo una evaluación para estudiar el asunto de fracking, sobre el impacto sobre el ambiente. Yo lo que yo entiendo es que no hay fracking acá, pero que hay fracking en todas partes de Estados Unidos. Tenemos que hacer la investigación y saber lo que estamos hablando y después hacer una decisión informada. Señora Wolf, obviamente el problema del petróleo es una industria muy importante, pero también es muy dañina para nuestro ambiente y uno de los asuntos que fue muy aparente para mí fue cuando hemos tenido tantos derramos en la parte norte del condado. Han sido incidentes muy serios y nosotros instituimos una acción muy prominente para evitar todos estos derrames. Fracking es algo que tienen que estudiar y pueden seguir estudiándolo, pero el condado de Santa Bárbara entiende las implicancias desastrosas del impacto de fracking. Y nosotros fuimos el único condado que institucionalizó regulaciones para cualquier industria o para cualquier compañía de petróleo que quisiera hacer fracking. Y por eso es que no tenemos fracking en nuestro condado, porque queremos hacerlos responsables. Queremos saber qué es lo que están poniendo en la tierra, en el suelo, qué es lo que quieren sacar y dónde van a poner lo que saquen una vez que lo saquen. Ahora vamos a hablar dentro del área del segundo distrito, Mormesa. ¿Cuál es su posición en preservar Mormesa? Vamos a empezar con el Ms. Wolfe, la señora Wolfe. Hay muchos asuntos relacionados a Mormesa, particularmente el desarrollo. Este desarrollo es de importancia para gente que vive cerca de Mormesa. Pero cuando he hablado con muchos precintos, la gente me pregunta, ¿qué va a pasar con Mormesa? Esta es una joya de la comunidad que tenemos y como lo he mencionado, cuando se usó el plan de Goleta, se miró sobre, se observó la esencia de Mormesa y que permanezca de la misma manera. Ha habido varios estudios del ambiente. En este momento no se ha propuesto ningún desarrollo o construcción ahí. De la manera que yo lo veo es que la gente de la coalición de Mormesa están haciendo un trabajo fantástico, interactuando con gente que tiene ideas posibles. Saben que la oficina está abierta. La cosa más importante es que cualquier tipo de construcción o de desarrollo, especialmente en este lugar maravilloso, tiene que hacerse de una manera extremadamente cuidadosa y que envolvamos y hagamos participar a la comunidad. Si pudiéramos conseguir el dinero para comprar esa tierra, sería el mejor resultado para esa área. Señora Cebes, mi respuesta es muy simple. No estoy de acuerdo con el desarrollo de Mormesa. Debemos mantener acceso abierto. Estoy contenta de escuchar de que estamos de acuerdo, pero debemos esperar que toda la gente hable de sus opiniones. Necesitamos proteger Mormesa. No debemos controlar esas áreas que son pristinas. Ha sido siempre pristina y es pristina ahora. Muchas gracias. Otra área sobre la que tenemos muchas preguntas tiene que ver con la playa de Goleta. ¿Y cuál es el futuro de la playa de Goleta? Y creo que vamos a empezar con el señor Cebes. Gracias. Este es un área que es muy importante para Goleta. Muchísima gente usa ese parque todos los años y estoy tan contenta que la señora Gould cambió de opinión sobre Goleta Beach. Cuando hubo un plan de emergencia para proteger el parque, una de las opciones de la Comisión de la Costa fue decidir que ese plan se convirtiera en permanente. Después de 10 años y un millón de dólares gastados, hemos decidido mantener las rocas. Fue la decisión exacta y unánima y tenemos que convencer a la Comisión de la Costa que las rocas han funcionado y protegen a la playa. Muchas gracias por la oportunidad para clarificar sobre Goleta Beach. Siempre he estado en favor de la protección del parque y de la playa. Y si cualquiera ha seguido el proceso, saben que el plan de Goleta Beach 2.0 fue una manera de comenzar con este proyecto de preservación. Una de las opciones tuvimos que considerar porque la Comisión de la Costa le dijeron a la mesa de supervisores que teníamos que salir y proponer una solución. Quiero decir que los ciudadanos de Goleta han sido increíbles. Todos los miembros del concilio de la ciudad, excepto por el señor Aceves, vino a hablar conmigo para hablar sobre la importancia de la playa de Goleta. Y yo había revisado el informe. No había ninguna pregunta para mí cuál sería la respuesta. Y yo estoy muy orgullosa de que soy la persona que estudia los documentos. Para alguien que ha caminado en esa playa con su esposo y con sus tres hijas, yo sé la importancia de esa playa. Y sabíamos que mover las rocas no era la solución. Tomó un tiempo, pero ahora cuando vayamos a la Comisión de la Costa, vamos a tener los hechos y los números exactos. La próxima área general tiene que ver con la decisión sobre el casino de los Chumash en el condado y cuál debe ser nuestra relación y política en cuanto a esto. Y vamos a empezar con la señora Wolfe. Yo pienso que cuando ustedes miran los asuntos relacionados con los indios Chumash, no es solamente el casino, sino las otras propuestas que ellos han presentado que van a tener un impacto tremendo en el Valle de Santa Inés. Por ejemplo, la reutilización de 1.400 acres en un documento dice que va a ser para una cosa y en el otro lado dice que va a ser para recreación. Yo pienso y creo en el proceso del planeamiento de la comunidad. Esta propuesta va a tener un impacto increíble en esa comunidad. Y lo que hicimos en la mesa de supervisores fue vayan por el proceso como cualquier otro grupo. Tienen que saber que estos 1.400 acres no son parte de la reservación. Y esa es la distinción entre el casino y estos acres. Cuando hablamos sobre el casino, el asunto sobre el casino, he leído que hay una propuesta para un plan. No sé mucho más que eso, que hay una propuesta y veremos cuándo surja. El señor Aceves. Muchas gracias. Primero que nada, la señora Wolf ha hablado ya lo que estamos hablando sobre la anexación y que muchas veces hemos querido proteger a la comunidad. Tiene que haber una conexión. Y si hay una anexión, estoy opuesta a la anexión o la adicción del casino o de la expansión del casino. No pueden seguir agregando instalaciones. Quieren expandirse, pero yo no estoy de acuerdo. Pero tenemos que tratarlos como cualquier otra construcción o cualquier otra persona que está buscando desarrollo. Por ejemplo, en el caso de UCSB, UCSB, la universidad ha comprado nuestras propiedades, compraron Devereaux. Ahora quieren construir dos torres cerca de Francisco Torres. No hay ningún planeamiento del condado por el que tienen que pasar. Es todo decidido por los regentes. Y yo les he dicho a la mesa directiva que tienen que pensar cuánta cantidad de dinero se ha utilizado de la gente que paga los impuestos en Isla Vista. Y no tenemos que tratar a UCSB de una manera distinta de la que queremos tratar a los chumas. Algo que la mesa no está haciendo es hablar con los chumas y tener una discusión. Gracias. También tenemos varias preguntas con el tratamiento de las gentes con enfermedades mentales. Si hay algún plan para tratamientos residenciales intensivos para esta gente. En cuanto a cuando están en la cárcel, cuando han cometido ofensas menores, ¿cómo vamos a tratar a la gente que tiene enfermedades mentales? No les puedo decir que tengo una propuesta, pero yo me acuerdo cuando trabajaba y ver gente con enfermedades mentales. Y ahora tenemos que tratar a esta gente que está en las calles, gente que no tiene dónde ir. La gente que tiene enfermedades mentales no tienen que estar en la cárcel. Ellos necesitan tratamiento. Tiene que tener una participación y una asociación con las cárceles para que tengan los recursos necesarios. Muchos de estos son problemas molestos, pero tenemos que controlar a través de departamentos de salud, y en parte de la ciudad de Santa Bárbara también, para darles los recursos para que no encuentren estos problemas, para que no se manden a las cárceles. Gracias. La siguiente pregunta, no, la señora Wolfe, perdón. Una pregunta muy importante. Cuando yo empecé a trabajar, hubo una propuesta para cerrar Casa de Morales, y fue una de las peores recomendaciones que yo me puedo imaginar, porque tenemos muy pocos lugares para tratamientos que sean permanentes. Y fue muy importante ver cómo la comunidad vino y pudimos salvar esa institución. Desgraciadamente, no hemos hecho un trabajo suficiente para asegurarnos que tenemos instalaciones para aquella gente que necesita trabajo o cuidados de enfermedades mentales. Tenemos una junta muy importante ayer con el Departamento de Salud, y eran dos problemas específicos de los que hablamos. Uno, el problema financiero, el problema del cuidado de salud mental, y el problema práctico. Tenemos dos equipos de expertos que han trabajado, y es la primera vez en muchas décadas que piensan que tenemos un plan bueno y seguro, y que estamos trabajando de abajo para arriba. La parte financiera nos estamos ocupando, pero la parte clínica es cómo tratamos a la gente al principio de los problemas mentales. Muchas gracias. Tenemos que todavía hablar con el problema clínico. Me salté a la señora Gould porque estoy pensando esta pregunta. Como sabemos, los políticos tienen que colectar dinero para sus campañas, y a veces tienen que votar sobre asuntos relacionados con eso. Hay gente que les dio dinero. Si se fueran elegidos, ¿cómo podríamos hablar de este asunto? ¿Tendrían que abstenerse de opinar? Gracias a Dios. Hay reglas que tratamos de seguir. Tenemos leyes donde tenemos que informar a la gente sobre nuestras, por ejemplo, el dinero que recibimos. Tenemos que tener esos formularios de revelación de información para que estén en línea en las computadoras. Entonces, yo estoy muy consciente de este asunto que el señor Aceves ha mencionado sobre las donaciones que recibimos. Yo no he hecho de esto un problema muy grande, pero estoy satisfecha y muy orgullosa que recibo donaciones y fondos por mucha gente que hace y trabaja. Grupos de empleados que representan miles de personas, aproximadamente 4.000 personas. Creo que es importante que nos aseguramos de ser transparentes. Después de todo, ellos fueron los que nos ayudaron en la recepción. Nos ayudaron con 56 millones de dólares para el momento de la recesión. No quieren favores, quieren respeto, quieren un ambiente de trabajo seguro. Y piensan que a veces un pequeño aumento de suelto puede ayudarlos. Señora Aceves, en cuanto al asunto de los sindicatos, no es de aceptar el dinero de los sindicatos, porque yo he aceptado dinero de algunos sindicatos. Yo he recibido 10.000 dólares. Y el asunto es si podemos recibir 20.000 dólares como sucedió con la señora Wolf y después votar en un asunto relacionado a ese donante. A veces yo pienso que ella debería haberse recusado y haberse abstenido. Las reglas están ahí y son distintas. Si usted acepta 250 dólares o más por un periodo de 12 meses, se requiere que usted no vote sobre asuntos relacionados a ese grupo. Le quiero pedir a todos los oficiales elegidos que si han estado en la misma situación, si han recibido 20.000 dólares. ¿Ustedes no se sienten obligados a revelarlo? Y por eso es importante que en el 2010, por ejemplo, señora Aceves no puede hablar sobre su oponente. Tiene que contestar la pregunta. Ok, lo voy a dejar ahí. Muchas gracias. Sé que es una pregunta difícil, pero no queremos crear una competencia entre los dos candidatos, porque este no es nuestro formato. El formato acá es distinto. Vamos a movernos a otra área también. Bien, esto tiene que ver cómo vamos a mejorar y aumentar la actividad económica en el área. Mira cómo le ayudarían o cómo harían ustedes que las grandes compañías mejoren el empleo. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho en la ciudad de Goleta en el crecimiento de trabajos y de empleos. Y no ha sido por accidente, ha sido por este concilio que unánimamente apoyó trabajar con la Cámara de Comerciantes, con otros negocios en Goleta o con UCSB, para animar a la gente que cuando abren compañías en Goleta, que van a crear más empleos y que van a crear dinero también para proyectos, para un crecimiento inteligente, crear empleos. Y esto fue algo que la ciudad y el condado tienen que hacer y deben hacer. Hablar con, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Goleta. Y tenemos que tener este liderazgo y tenemos que, me gustaría traer ese liderazgo a la mesa del concilio de supervisores para trabajar en ese sentido y en esa dirección. Muchas gracias. Para no hablar de las cosas específicas, es importante que, como mi oponente, habla en el ejemplo de mi voto. Y la diferenciación es lo que hacemos en la mesa de supervisores. Y en otras ocasiones tiene que ser clarificado. La gente tiene que mirar al récord de mis oponentes y sus votos. ¿Puedo responder? Es importante que sepamos que hubo un voto muy importante en la ciudad de Goleta. Y, subsecuentemente, uno de los dueños del desarrollo le perdonó a Azebe. De nuevo, quiero decirles que esto no es para atacar a su oponente. El señor Azebe mencionó que el crecimiento es importante para el desarrollo económico. Pero lo que quiero decir es que es importante tener un crecimiento estratégico importante. No queremos solamente crecimiento por el sentido del crecimiento solamente. Tenemos que mirar en áreas cuáles necesitan más crecimiento. Por ejemplo, a veces el crecimiento aumenta el tráfico. Queremos mantener la calidad de vida como es en nuestra bella comunidad y no terminar como el condado de Orange. También hay una pregunta sobre la ciudad, pero tiene un impacto más amplio. Entonces, queremos preguntarle sobre el desarrollo en ciertas zonas de la ciudad en cuanto al área del corredor de Hollister. El corredor de Hollister, si vienen de la 154, piensan que es como una manera de llegar a las áreas. Las áreas no incorporadas y por eso tenemos que pensarlo en cuanto al desarrollo y al plan de Goleta. Uno de los problemas más contenciosos es qué sucede en una parcela que es muy importante para la agricultura y que toda la gente quiere mantener. En este momento, la manera en que se ha escrito el plan es que ciertas parcelas van a mantenerse en agricultura. No ha sido fácil. A veces la gente ha querido manipular el plan y cambiar el sonado. Mi sentimiento es que tenemos que mantener esas zonas para la agricultura y mantener lo que se ha mostrado a veces en los planes para el este de Goleta. Y de nuevo, el reporte sobre impacto en el ambiente va a ser publicado en el verano. Sí, el corredor. El plan general contempla el desarrollo del corredor de Hollister. Y eso fue una decisión del primer plan. Solamente hemos hecho dos cambios al plan. Uno de ellos es Village en Los Caneros. Y otro fue un tienda de Target, una tienda de Target. Mucha que la gente se ha quejado es sobre la parte del camino real. El marketplace en camino real y durante muchos años ha tenido muy buen impacto. Y modificamos ese plan para aliviar el tráfico. Cada uno, cada cosa que estamos haciendo en el corredor ha sido planeado, pero cada desarrollo ha traído. Hemos tenido de mirar la mitigación del tráfico. Stork, los carneros, proyectos que no podríamos hacerlo si no tenemos el dinero para hacerlos. Por eso estamos dependiendo en buenos proyectos para ser realizados, para derivar ciertas mitigaciones. También es importante construir más estaciones de bomberos. Muchas gracias. En este momento tenemos una pregunta general en cuanto a la decisión Sol Espacios. Vamos a empezar con la señora, con el señor Aceves. Yo he estado muy, he sido muy claro de proteger Bulwur Sprays. Y yo he hecho mucho más que eso. Hemos limpiado el área. Hemos removido las estructuras arcaicas que siguen surgiendo cada vez que hay una tormenta. Es importante modificar estas reservas. Hemos hecho y utilizado mucho dinero. Nosotros como un concilio tenemos un compromiso a esos espacios abiertos, más allá de lo que dice el plan general. Y tenemos que asegurarnos que la mesa de supervisores hace lo mismo. Señora Wolf, yo pienso que Elwood, la reserva de Elwood es uno de los lugares especiales que tenemos en la costa sur. Una de las cosas que hizo la mesa de supervisores fue alocar dineros y fondos y una porción de ellos para la reserva de Elwood. El proyecto de la reserva de Elwood, yo he tomado una posición, no solamente como supervisora, pero también en frente a la comunidad. Sobre todo cuando se propuso la medida G, que es los reenfuerzos de la playa de Goleta Beach. Y yo lo apoyé y gracias a Dios esa ordenancia para la ciudad de Goleta pasó para preservar el área agricultura. Yo estuve en contra de la medida Y, que tiene que ver con el asunto del departamento, la transferencia del departamento de City Parks, de los parques de la ciudad. Desafortunadamente esa proposición fue votada de una manera poco favorable. Yo tengo un gran deseo de mantener los espacios abiertos en el segundo distrito y en las áreas no incorporadas, pero es aún más importante. Gracias. Nuestra última pregunta es su experiencia en luchar contra el sexismo y la discriminación. Bueno, esa es una pregunta muy grande, es un tópico muy importante. Creo que esa pregunta es la esencia de quién soy yo. Luchar contra la discriminación en todas formas es muy importante para mí. Y yo he hablado sobre estos asuntos, he estado participando en muchas organizaciones que han hablado en contra de la gente homosexual, de los derechos de las mujeres. He estado muy vocal. No puedo expresarles de una manera suficiente cuán importante esto es para mí. Porque si vamos a hablar de nuestra comunidad y de nuestra tierra, lo que hace a esta comunidad es la gente. Si nosotros no nos llevamos bien y no respetamos a cada uno y no nos aseguramos de que no llamamos a la gente nombres e insultamos a la gente y somos irrespetuosos, nosotros como oficiales elegidos no estamos dando un buen ejemplo si no nos oponemos a eso. Después que perdimos nuestra casa en el fuego de Painted Cave, la comunidad se reunió y vinieron y nos ayudaron y hubo una gran cantidad de apoyo para todos nosotros que perdimos las casas en este fuego. Y me enseñó una lección, que la gente es inherentemente buena y que cualquier tipo de discriminación no es aceptable y no debe ser tolerada. Señora Cebes, yo creo que una reafirmación es el lugar de no hay lugar para el odio. Y yo todavía llevo ese botón. Cuando yo estuve en la mesa de supervisores, yo hice mucho esfuerzo para luchar contra la discriminación, el sexismo, el odio. En ese momento en mi carrera, mi trabajo era ser un investigador sobre los casos de crímenes de odio. Y en cada caso, cada caso de crímenes de odio vino a mi oficina y yo me aseguré que tuvimos los elementos y de que el fiscal realmente trabajó en esos casos. No hay lugar para el odio en esta comunidad. No ahora, nunca. Gracias. Muchas gracias. Ahora estamos listos para dos minutos para el cierre. Y les pido, por favor, que hablen de cualquier asunto que ustedes no han cubierto ya. Y vamos a empezar con el señor Cebes. Muchas gracias. Quiero agradecerles a la Liga de Mujeres Votantes por sus esfuerzos esta noche. Siempre tienen programas muy buenos. Es muy impresionante ver la cantidad de gente que hay acá. Es increíble. Y debemos felicitarles y agradecerles a la Liga. Irene fue mi consejera en mi escuela secundaria en el Santa Bárbara Junior High. Por eso soy el producto de sus esfuerzos. También esta noche han tenido la oportunidad de conocer a dos candidatos. Dos candidatos con dos plataformas distintas y con dos maneras distintas de liderazgo. Esa diferencia es muy clara. Cuando hablamos y vamos en la campaña, los votantes están listos para cambios. Los residentes de este condado están buscando responsabilidad, transparencia en el gobierno. Pero lo que realmente quieren es asegurarse que las cosas se hagan y que se hagan en todo el condado. Yo voy a poder cumplir con esto y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por pasar este tiempo con nosotros. Y espero que se queden para el Fórum de los Sheriffs. Muchas gracias. Señora Wolf Ries, también quiero agradecerle a los patrocinadores esta noche. Yo he tenido un liderazgo establecido y estamos en la buena dirección. Yo estoy muy orgullosa de toda la gente con que hemos trabajado. Este es uno de los momentos de mayor desafío económico para la ciudad. Hemos aumentado nuestra reserva fiscal. Hemos eliminado grandes déficits al mismo tiempo que hemos mantenido los servicios. Hemos respondido en muchas áreas del gobierno local. Y queremos seguir manteniendo todos los indicadores, como por ejemplo, impuestos de la propiedad, construcción de instalaciones. En este momento tenemos 6% de problemas de crimen, que es de 6% y es el menor que hemos tenido en muchas áreas. También hemos visto que básicamente el problema de crímenes de la juventud y los adultos han disminuido. También tenemos una gran transformación en los sistemas de salud mental, planes de la comunidad. Y hemos hecho gran progreso en el plan de la parte este de Goleta. Y seguimos continuando apoyando y tratando de limpiar a las parques de Goleta Beach, pero todavía tenemos mucho para hacer. Yo soy un supervisor que tiene mucho valor y respeta la información y la opinión de la comunidad. Yo hago cosas y cumplo con mis promesas. Sé que esto va a ser también televisado y les pido en su voto el 3 de junio en esta elección tan importante. Muchas gracias a todos los candidatos. Queremos agradecerle a los voluntarios. Larry Nimmer con Nimmer Productions por filmar. Viviana Marzano de Voices por la interpretación al español. Gary Arkins por su sonido y al Centro Comunitario de Goleta por dejarnos ayudar a estas instalaciones. Este foro va a ser televisado y también van a poner ver la información en nuestra página web. Y también fíjense en la página web www.smartvote.com. Tenemos material sobre los candidatos en las metas acá atrás y queremos agradecerles a todos los patrocinadores. Muchas gracias, candidatos, por estar aquí hoy. Lo apreciamos. Apreciamos su compromiso para servir a nuestra comunidad y le agradecemos a la audiencia por estar ahí con nosotros hoy. Espero que piensen que este programa ha sido informativo y esperamos que hagan su decisión al votar. Vamos a empezar el foro para los sheriff a las 7.45. Muchas gracias. Gracias.